Suena la campana y sale el tren Voy a hacer un viaje y vos también A ver quién sube a mi fábrica de nubes Y toca la campana de nuestro tren Por la chimenea hay humo gris Es el que te lleva a otro país A ver quién sube a mi fábrica de nubes Y toca la campana de nuestro tren Y después de tanto caminar Me voy con mi tren a descansar A ver quién sube a mi fábrica de nubes Y toca la campana de nuestro tren Y toca la campana de nuestro tren